Somos estilo pop, vamos a hacer un pequeño viaje por el pasado con la mejor música de los 80 y los 90. Somos estilo pop, vamos a hacer un pequeño viaje por el pasado con la mejor música de los 80 y los 90. Somos estilo pop, vamos a hacer un pequeño viaje por el pasado con la mejor música de los 80 y los 90. Somos estilo pop, vamos a hacer un pequeño viaje por el pasado con la mejor música de los 80 y los 90. Somos estilo pop, vamos a hacer un pequeño viaje por el pasado con la mejor música de los 80 y los 90. Somos estilo pop, vamos a hacer un pequeño viaje por el pasado con la mejor música de los 80 y los 90. Somos estilo pop, vamos a hacer un pequeño viaje por el pasado con la mejor música de los 90. Somos estilo pop, vamos a hacer un pequeño viaje por el pasado. Somos estilo pop, vamos a hacer un pequeño viaje por el pasado con la mejor música de los 80 y los 90. Somos estilo pop, vamos a hacer un pequeño viaje por el pasado con la mejor música de los 90. Somos estilo pop, vamos a hacer un pequeño viaje por el pasado con la mejor música de los 90. Somos estilo pop, vamos a hacer un pequeño viaje por el pasado con la mejor música de los 90. Somos estilo pop, vamos a hacer un pequeño viaje por el pasado con la mejor música de los 90. ¡Gracias!